hola bienvenidos al sorteo 49 34 estamos en chancel dorado mañana y para el martes primero de octubre nos acompañan delegados del grupo empresarial en línea de sea secretaria distrital de gobierno y lotería de bogotá la balotera ya funciona en suerte para todos cada día son más los colombianos que ganan en la red más grande de bogotá y cundinamarca apuesta legal en paga todo y date el chance de ganar prepárense a conocer el resultado para chance el dorado mañana que hoy nos trae como ganador el siguiente resultado 0 3 8 5 el número ganador se los verifico es el 0 3 85 0 3 8 5 número ganador delegada eso es correcto es correcto gracias a todos felicidades recuerda paga todo es para ti para mí para todos